Una vez más, la comunidad inmigrante es acudida por algunas señales de que el presidente Donald Trump pueda eliminar el programa de acción diferida. Leste Rojas habló con abogados de inmigración y nos dice qué es lo que soñadores podrían esperar de esta decisión. Tranquilidad, es lo que abogados de inmigración piden a la comunidad soñadora. Lo primero que yo quiero que la gente sepa es que al día de hoy sigue vigente, ¿verdad? Pero las continuas amenazas de eliminar el programa de acción diferida preocupa a jóvenes soñadores como Dulce Alonso. Me quedaría primero sin trabajo, sin una licencia para manejar y cómo me muevo a dejar a mis hijos a la escuela y todo eso. Sería meterme en problemas con la policía. Dulce por ahora trabaja y tiene una certificación en su vida profesional. CNA, asistente de enfermedad. Y de perder su DACA significaría... Quedarme con mis sueños ahí. Dejar sus metas truncadas. Es muy preocupante porque las personas que han estado aquí yendo a la escuela, comprando casas, carros, teniendo hijos, todo, ¿no? Todo lo de una vida normal, esto va a tener un impacto muy grande en la economía de Estados Unidos también. Hasta enero de este año, según el sitio AmericanProgress.org, Utah perdería más de 469 millones de dólares en el Producto Interno Bruto de los 8,319 trabajadores con DACA. Además, según abogados, de eliminar el programa, se quitaría el manto protector a miles de indocumentados. Que su estatus se va a revertir al estatus que tenía anteriormente. Mientras tanto, abogados dicen ser importante ver qué opciones podrían ayudar a un alivio temporal. Otras opciones quizás podrían ser si alguna persona ha llegado a ser víctima de un delito. Pueden mirar la opción de pedir una visa U y hay muchas otras opciones. Estás casado o casada con un ciudadano americano. Pudieras calificar para un asilo si fuera necesario. El presidente Donald Trump tiene hasta el 5 de septiembre para tomar una decisión si dejar o no al programa de acción diferida. O de lo contrario, el estado de Texas, junto con otros nueve, llevarán el caso a la corte como lo hicieron con la ampliación del programa DACA y DAPA en el año 2015. En la ciudad de West Jordan, Leste Rojas, Univisión 32, tu gente, tu voz.